¿Tienes pensado hablar con Kima y Juanito cuando crezcan sobre la filtración? Considerando que la gente es muy cruel y lo perseguirán con eso. Una pregunta que sí me ha atormentado. ¿Harías una colaboración con tu prima Maud Pantoja? La verdad no. ¿Qué opinas de la relación que tiene tu puñada, o sea, la hermana de Kimberly con tu ya sabes quién? Lo que yo puedo decir es que... ¿Cuántas novias tuviste antes de conocer a Kim y si pensabas casarte con ellas? Que yo me acuerde, y solo uno. Sí pensamos casarnos. ¿Pero por qué? Pues era un millón. No, ¿y qué? ¿Te vas a enojar? Sí. ¿Cómo le haces para tener intimidad con Kim teniendo a los niños durmiendo con ustedes? Te amo. ¿Dejarías que Kim tenga novio? No digas eso ni de broma. ¿Cuál es el momento más incómodo que has vivido con tus suegros? El momento más incómodo con mis suegros fue cuando filtraron mis videos íntimos. Esta sección se llama Pantoja responde. Les doy muchísima información a ustedes, incluso más de la que deberían de saber. Hola, ¿qué tal amigos? Espero que estén súper, súper bien. Mi nombre es Juan de Dios Pantoja y que me lleve un nuevo video. ¡Familia! A esta mujer le dije que iba a grabar y se quiso poner aquí con papá. ¡Qué hermosa TV, mi amor! Familia, el día de hoy estoy retomando una sección que estaba en el olvido. Bueno, más bien, todo estaba en el olvido en este canal. Esta sección se llama Pantoja responde y es la sección en la cual les doy muchísima información a ustedes, incluso más de la que deberían de saber. En esta sección nos vamos a la intimidad del Pantoja. Y de verdad que dejaron preguntas muy intensas. Estuve revisando y tengo miedo. Familia, y decidí hacer unos cuantos cambios en esta sección. Esta vez ya no quiero que sea lo típico, sentado, respondiendo preguntas. Esta vez quiero que sea un vlog. Y mientras ustedes me acompañan en todo el día, yo voy a ir respondiendo. Y mejor aún, mis amigos de alrededor van a checar sus preguntas. Y ellos me van a hacer las preguntas a mí. Ejemplo. El Supertrucha va a tener que revisar entre los tweets que ustedes dejaron. Y va a escoger un par de preguntas. Él me las va a hacer, yo las voy a responder y todos estamos felices. Él me pregunta, yo respondo. Ustedes saben todo el chisme. Así que yo creo que es momento de comenzar. En estos momentos seguimos en Santiago de Chile. Hoy tenemos dos conciertos soldados, gracias a Dios. Y ustedes me van a acompañar. Si les gusta esta nueva dinámica del Pantoja responde. Está buena la canción, ¿verdad? ¿Puedo cantar contigo? No. ¿Por qué no, mi amor? ¿Puedo cantar contigo? Diez mandamientos son... Está chiquiadita, está chiquiada. Bueno, como les decía, si les gusta esta nueva forma de hacer esta sección, denle like a este video y voy a seguir haciéndola de esta forma. Contestando preguntas mientras estamos en un vlog. Y bueno, familia, sigan viendo. Nos vamos al concierto. Venga. Oigan, pues ya vamos en el elevador. El primero en hacerme las preguntas va a ser Leo. Leo. Así que, Leo, entra a mi tweet fijado y escoge dos preguntas. Tienen que ser buenas. Leo, ¿todos sorprendidos qué? No les avise, no les avise. Y el trucha ya va a sacar su celular para prepararse. No te preocupes, va a ser más al rato. ¿Qué tal, Leo? Me va a hacer las dos preguntas. Bueno, ahí vamos a ir subiendo la intensidad. ¿Por qué? Ahí es de intensos a intensos. Por ejemplo, esto es intenso. La lindura mayor es más intensa. Yo estoy intensa. Intensa y media. ¿Cuál es el momento más incómodo que has vivido con tus suegros? Está buena, ¿eh? Tengo dos. Uno muy viejo y uno no tan viejo. Uno muy viejo yo creo que sería cuando estábamos en la cochera de tu casa. Cuando te iba a visitar. No, no. Espérate, espérate. No sé qué piensas. Y estábamos acostados, creo que en el carro de tu mamá. Estacionado ahí dentro de la cochera. Nosotros estábamos acostados así entre la reja y el carro. ¿No te acuerdas? Sí. No estábamos haciendo nada, ¿cómo les digo? Nada sin ropa. Estábamos solamente como besándoles así. Y llega tu mamá aquí, Berlín. Así llegó su mamá por la reja y nos voltea a ver y estamos nosotros en el piso. Es cierto. Creo que no nos vio besándonos, pero sí nos vio acostados y fue como raro. Ella se quedó así. Fue muy extraño. Se quedó así como... Fue muy incómodo. Yo me puse rojo, así como un tomate. Me puse rojo. Me dio mucha vergüenza. Yo también, imagínense yo. Imagínense. Sí, sí. Ya después hablaron con ella, la cachetearon, la descreñaron. Le hicieron todo lo que le hacían en esos tiempos. Pobrecita. Oigan, y sin duda yo creo que el momento más incómodo con mis suegros fue cuando filtraron mis videos íntimos. Porque estábamos todos en la misma casa. Sí, obvio. Fue muy difícil. O sea, salir del cuarto fue difícil. Sabía que ya todos lo habían visto. Porque además los haters, malditos haters, lo que hicieron fue empezaron a reenviar el video a todos los whatsapps de mi familia. A mis hermanos, a mi mamá, a mi cuñado, a mi cuñada, a mis suegros, a todo el mundo. Se lo reenviaron hasta el Trucha. Hasta yo. A todo, a Leo, a todos se lo reenviaron. A Cese se lo reenviaron. Fue muy incómodo. Fue muy incómodo. Yo me estaba muriendo de la vergüenza. Yo quería que me tragara la tierra. En ese momento sí aplicó el trágame tierra y escúpeme donde sea, pero trágame. Ojalá. Porque yo quería desaparecer. Vamos a algo de aquí. Estaba buscando las salidas de emergencia de esa casa y pues no. Desgraciadamente tuve que afrontar, dar la cara, hablar de lo sucedido. Fue hace muchos años, pero igual castró, castró, castró. Y fue incómodo. Sigan viendo. Tengo más preguntas. Tengo más preguntas. Me dijiste que tenía derecho a dos. Aquí hay otra. Después de sacar Ya Volví. ¿Pensabas volver a sacar videos o simplemente abriste el canal para subir la canción? Andy, cabrón. Esa es buena. Para ser muy, muy sincero. La verdad, lo abrí para sacar la canción y para poner público los videos. Porque muchos decían, ah, quiero ver los videos, aunque sea los de antes. Pon los públicos, queremos verlos. Por eso lo hice. Pero ya con la presión, con la motivación también, porque no voy a negar. Estoy feliz de estar aquí. No lo niego. Pero pues sí, el plan era solamente sacar la canción. Y aquí estoy. Y ahora mirenlo. Con cinco videos al menos de una semana, yo creo. Sí, pero lo he grabado más que nadie. Pero bueno, ahora sí. Estaban viendo. Ya llegamos al lugar. Vamos a entrar. Prepárense. Venga, 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 venga. Ellas son del club de fans de aquí de Chile. ¿Tienes cumpleaños? ¿Tienes cumpleaños? ¡Tienes cumpleaños! ¡Tienes cumpleaños, mi amor! ¿Cuál es la canción de feliz cumpleaños de aquí? ¡Gracias! ¡Feliz cumpleaños! ¡Gracias! Bueno, aquí en Colombia es muy distinta. Por eso pregunta. Chicas, entren a mi tweet fijado y haganme una pregunta porque estoy haciendo el Pantoja Responde. Sí, se vaya. No, pero de una vez, díganme la quita. A ver, ¿quién es la primera? Venga para acá. ¿Qué sentiste cuando subiste ya? Volví así como volver de una. Pues mucha emoción realmente porque estaba ansioso por ver la respuesta de todos ustedes, de toda la gente que estaba esperando ese momento. Y de verdad que, hombre, el corazón a mil por hora. Mucha emoción, mucha felicidad. Nosotros también. ¡Está muy fuerte! ¿Está muy fuerte? Sí. A ver. ¿Por qué no hemos escuchado más hablar de Jane del teclado? ¡Jane! ¡Está polémica, muey! ¡Ay, yo te dije no! ¡Eres polémica! No, no, no. Solo curiosidad. Pues mira. Pues si está fuerte o no. No, no, no. Vamos a responder como es. Realmente en ocasiones, sabes que existen problemas y desacuerdos. Entonces entre nosotros hubo un desacuerdo y decidimos por la paz que estar juntos no era lo indicado. Decidimos tomar rumbos distintos, bendiciones para él. Pero, pues, no se pudo. A ver, tienes otra. A ver, cuál es la otra que tienes. Por mí, por mí. Yo no sé qué preguntar. ¿Cómo lidias con todo el Jane? Yo necesito ese consejo porque nos está llegando. Está llegando el Jane. ¿Por qué te está llegando el Jane? Por ayer. ¿Por qué? Porque se tomaron las fotos con nosotros y eso. Realmente, estas personitas... No quiero llorar, pero sí. No, 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 no. Ánimo, ánimo, ánimo. No pasa nada, no pasa nada. No pasa nada. Mira. No sé qué, no pasa nada, pero... Vamos a hablar claro. Nosotros somos personas que siempre estamos pendientes a ustedes. Y con ellas lo demostramos. Ellas tienen años siguiéndonos, años apoyándonos y haciendo detalles para nosotros. En todos los problemas que están ahí, dando su opinión. Siempre nos apoyan. Y realmente nosotros lo vemos. Por eso es que nosotros los invitamos, los dejamos sentar a la prueba de sonido. Les tomamos fotos, les damos la atención porque se lo merecen. Pero hay personas que se molestan por eso y atacan a las personas que uno, pues, les permite estar aquí. Obviamente, tú también podrías estar aquí. Ellas no las conocía, o sea, pero como siempre han estado ahí, estamos aquí. O sea, es lo mismo. Y pues, ¿cómo lidiar con el hate? Yo siento que te trata mucho de amor propio. En ocasiones, pues, la gente te baja la autoestima, es normal. Pero uno tiene que trabajar en su propia autoestima y en el amor propio. Y nada, o sea, todo se tiene que rebalar porque realmente nunca va a haber una persona que critique, que sea feliz. Las personas felices no andamos viendo la vida de los demás y criticando las vidas de los demás. Si no nos gusta lo que hace tal persona, no estamos pendientes a ellos. Eso es lo que una persona feliz hace. Pero tú tienes que entender que esas personas que tiran hate son personas que necesitan amor. Son personas que necesitan que tú le digas, hey, te amo. A lo mejor tu mamá o tu papá no te está dando el amor que necesitas, o tu pareja, o tus amigos. Pero tranquila, yo te amo. Y expresa, o llama la atención, o pide el amor de otra manera. La manera correcta de pedir amor, chicos, no es tirando hate. Todos sabemos que si estás tirando hate es porque te falta amor y ánimo. O sea, ánimo. Y puro amor. No te vamos a tirar hate para atrás porque nosotros somos personas que nos amamos. Y tenemos mucho amor en nuestro corazón. Y no necesitamos llamar la atención de esa manera. Pregunta. No sé qué pregunta. Está muy nerviosa. No te preocupes. Lo dejamos para otra ocasión. Yo tengo un reclamo. No cantaste por vos. Amigas, y mi plan. Todo año esperando mi plan. Yo pensaba... Ya me voy porque me vas a reclamar. Gracias, chicas. Gracias por su apoyo. Ahorita nos vemos. Hoy, vamos. Pues el día de hoy tenemos dos conciertos en este lugar. Totalmente llenos. Ayer tuvimos uno y fue increíble. Aquí les voy a dejar unas imágenes de ese momento. Muchísimas gracias a toda nuestra gente chilena. Y pues nada, sigan viendo. Venga. Prueba de sonido. No, no. Lo que no saben es que este tiempo en la noche la roban. Cuando sus gestes no se asoman. Se hace la rueda conmigo. Habla con todos mis amigos, oye. Siempre que me meto en lío. Siente que soy su castigo, oye. Venida como su vicio. Yo ya me hice ese ejercicio. Quiere apoderarse de mí. Pero no ha podido. No ha podido. No ha podido ya. Cosas que no sabes. Solo contigo por apurar un planeta. Para ir la vuelta a la luna en bicicleta. O cruzar el mar con una pirueta. Conqueta. Mi, 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 mi. Tu mirada alta no entraba violeta. Me tienes rastrajando por la banqueta. Pero de eso tú no te das cuenta. Siempre. Loca con su forma de actuar. Y en esas caderas es espectacular. Eres una b***a. Hoy quiero party hasta las 6 de la mañana. Me levanté con actitud de niña mala. Soy una fiera atrapada en una jaula. Hoy quiero perreo, toda la madrugada. El maquillaje listo y las prendas caras. Esta noche con lo que se me da la gana. Y si me encuentro el tanto que a mí me fallaba. Me beso con otro y luego en su cara. La vuelta, la vuelta, la vuelta, la vuelta. Tengo una pregunta para ti. Le dije que se preparara con dos preguntas. Checaran mi Twitter. Así que... La primera es preparado con esta pregunta de... Ahí te va. Dice... ¿Cómo le haces para tener intimidad con Kim? Teniendo a los niños durmiendo con ustedes. Te amo. ¡Intento! ¡Qué fuerte! Ay, Dios mío. Pues miren. Primero que nada esperamos a que estén bien dormiditos. Pero lo que hemos estado experimentando últimamente es hacerlo en las mañanas. O en las tardes, cuando por ejemplo nos cuidan las niñeras, los niños. Me cuidan un poquito los niños. Y vamos al cuarto, ¿sabes? Pero tú sabes que en la noche también siempre... Cuando uno trae los piesitos así, ¿cómo estás? Bajo la cobija. Y las piernitas así se pegan. Pues uno se enciende por la piel. O sea, no sé. No sé qué es lo que pasa. El instinto. El instinto carnal. Entonces, pues esperamos a que se duerman. Nos vamos al baño porque realmente nos da miedo que un día de esto... O sea, un par de veces lo hicimos en la cama. Y si nos poníamos a pensar, oye, ¿y si la niña o el niño se despierta y nos ven? Realmente no quiero generar esa imagen tan traumática en sus vidas. No quiero quitarle la infancia. Entonces, realmente nos escondemos. Y en el baño ya tenemos pues... Que nos casillita. Y mi cara así de... No, pero bueno, gracias por informar. Esa pregunta fue de alguien de Argentina. No sé por qué les entra esa duda. Pero bueno, familia Argentina, vamos a estar pronto. Bueno, de hecho, cuando estén viendo este video ya fuimos a Argentina. Nos presentamos en nuestro primer estadio. Muchísimas gracias. Aquí les dejo una imagen de lo que fue el estadio en Argentina. Todavía no sabemos qué va a pasar, pero vamos al futuro. Vamos al futuro tú y yo. Vamos a ver qué pasó. Familia de Buenos Aires, Argentina. Estamos aquí. No voy a llorar, si te vas de aquí. Ya no soy la misma desde que te conocí. Y hoy te digo bye bye, bye bye. Te llegó la hora, vete con otra. No me voy a marchar, yo te quiero aquí. No me iré con otra porque ya lo decidí. No acepto tu bye bye. ¡Wow! ¡Qué genial, buen amigo! ¡Qué genial, gracias, Argentina! Siguiente pregunta, bro. Ok, la siguiente pregunta es de Soy Kareli González. Y esta dice, ¿extrañabas hacer videos? La verdad, sí. O sea, una etapa de mí dice, ¡ay, eso ya pasó! Ya estoy más ruco, ya soy padre, ya estoy más grande. O sea, yo me sentía como que ya no conecto, ya no encajo en esto de los videos porque yo antes pensaba que era para puros niños. Que claro, no voy a ser uno de 30 haciendo videos. Yo estoy casi seguro que antes de los 30 me tengo que retirar sí o sí de los videos. ¿Por qué? ¡No! ¡No! ¿Qué digo? No tiene nada de malo, ¿no? Hay personas que tienen, no sé, hasta más y siguen haciendo videos. Pero bueno, a lo mejor con este contenido no. Bueno, fíjate que este nuevo contenido no está tan infantil. Antes sí hacía un poquito más infantil. Ahorita ya está más general. No es para todos. Preguntan más fuertes. A lo mejor nos adaptamos. Mi corazoncito sí extrañaba esto. Mi corazoncito extrañaba ver sus comentarios, ver la interacción, ver que ustedes estuvieran compartiendo los videos y se entretengan con mis videos. Y pues nada, muchísimas gracias a los que se quedaron. Somos más de 20 millones en este momento. ¡Sí! Bueno, en este momento no, pero cuando usted miente este video, ya vamos a hacer más de 20 millones de suscriptores. Gracias familia, vamos por más. Y vamos a seguir con este detrás de cámaras. Y este Pantoja responde. ¡Venga! Hola chicos, ustedes van a maquillar a esta preciosura. Sí, porque no tenemos la suerte. Están capacitados para tocar su piel. Ah, sí, sí, confío en ustedes. Hola, mucho gusto. Hola. Me la cuidan, me la cuidan. Esta piel es lo más top. Oigan, su patrucho se está preparando, miren. Se está meditando al hombre. Papi, la pregunta que te tengo, papi, te vas a ir para atrás. Se está preparando porque él es el estelar de este concierto, de esta gira. Él sale antes que nosotros. Canto la del Super Trucha, del Rose. ¿Cómo es? ¿Cómo es? Escucha con el Super Trucha. No soy guapo, pero lo digo yo y está. Sí, sí, sí. Se está preparando. Ahorita lo van a ver. ¿Estás listo para hacerme las preguntas? Yo estoy más que listo, papi. Me da mucho gusto. Sí, sí, ¿puedes hacerme las preguntas tú? Claro. Así es esto. No es tu momento de brillar. Ven, sí, sí. A ver, a ver. Primero que nada, ¿estás lista para el after? Sí. O como dijiste la Trucha, el after. ¿Cómo dices el after? El after. El after party. El after party. ¿Qué tan cierto del lunes 10 que te vas a poner hasta el día de hoy? ¿Cuánto el p***? Pues si sigo así sin comer, sí voy a terminar hasta el p***. No, no, no. Come, 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 come. ¿Cómo es, Lucia? Aquí puedes comer, en este canal. Extrañala, Katia. ¿Sí? Ay, qué mala. No, no, no se crean. Nos llevamos así con Katia porque ella misma tiene su emoji de changuito y ella se lleva así. Pura local. Bueno. Pero le extrañamos de todas maneras. No les había dicho, pero al terminar estos dos conciertos tenemos un after. Así que quédense. Miren. ¿Ya te he preparado ya? Ya. Pero bueno, a ver. Pérez, hacerme las preguntas, por favor. Déjame proceder a entrar al bendito Twitter. Está ardiendo ese libro. Está ardiendo. Hasta tendencia fuiste. Antes de que se me olvide, muchos me preguntaron que cuándo voy a mandar saludos de nuevo. Voy a hacerlo, pero no en este video ni en el próximo. Pero si ustedes quieren que les mande un saludo personal por DM, vayan a mi Instagram. Aquí se lo voy a dejar. Y comenten esta foto. Pongan jejetlo. Y les voy a mandar un mensaje a su Instagram. Y voy a seguir a muchos de ustedes. Así que vayan a mi Instagram. Plan La Dinámica. Pero no se vayan de este vlog porque se vienen muchas preguntas intensas y muchas cosas interesantes. Y hablándose de muchas preguntas. A ver. A ver. ¿Cuántos son el límite que tengo para hacer? Voy a hacerme cuatro. Ok. Ya tengo dos de cuatro. La primera. Fuera de broma. ¿Dejarías que Kima tenga novio? Ay, sé. Sé que es la más difícil. Se te salió la sola, madre. Pero yo necesito saberla porque necesito saber si la voy a poder llevar a conocer chicos más adelante. No digas eso ni de broma. Salten aquí. ¿Cómo que la vas a llevar tú a conocer chicos? Tú no puedes. Mejor que esté conmigo y que esté con otra gente. ¿O no? ¿Y tú por qué vas a ir con chicos? Porque quiero y puedo. Y porque se me da la garganta. Porque es mi sobrina y tengo que cuidarla. Kimbele es su patrona y la que soporta. Y soporta. Jato, ¿todo bien? Tach, culera. ¿No lo trataste, verdad? A ver, bueno. Primero que nada, ¿qué es novio? Kima no le interesan esas cosas. Ella lo dijo. Yo soy Kima. Mi favor, tener un novio. Y así se va a quedar. Hasta ahorita. No, no. Pero va a haber un futuro no muy lejano. Porque es que tú no le has visto en los parques con los niños. Sí, sí la he visto. Lo peor que sí la he visto. Ay, no pongan esa imagen. No la pongan, no la pongan. No la pongan, no la pongan. A mi casa otra. Ay, sí, tú muy risueña. La pusieron, no les importó. Estos editores andan locos. Son locos. Voy a ser muy sincero con esta pregunta. Realmente me lo he cuestionado mucho. Sé que va a ser una etapa que me va a preocupar mucho. Pero voy a dejar que fluya. Voy a dejar que ella sea feliz. Voy a dejar que ella tenga la confianza 100% de su padre. Voy a apoyarla en todo. Voy a aconsejarla. Quiero tener una comunicación intacta con mi hija. Desde ahorita estoy trabajando en eso. Le pregunto todos los días. ¿Qué hiciste, hija? ¿Cómo se fue? Cuéntame. Y me quedo ahí. Me interesa saber. Y ella me cuenta. Me dice, ah, fui al parque. Jugué con la muñeca. Entonces, esa misma comunicación quiero que ella tenga de grande. Y que me tenga la confianza. Y que si algún día está pasando por algo extraño. Algo que puede ser peligroso para ella. Yo pueda darle el consejo y decirle, hija, ¿sabes qué? Siento que va por ahí. Pero que ella no me oculte nada. O sea, que ella tenga la confianza. Y yo no le voy a prohibir que tenga novio. O sea, yo siento que los valores que su madre y su padre le están dando. La van a formar. Ella va a tener una conciencia. Y ella va a decidir bien a quién escoger. Es lo que yo siento. Y si se equivoca, igual voy a estar ahí para apoyarla. Porque es mi hija. Y siempre la voy a apoyar. Y la respuesta es sí. Sí la voy a dejar que tenga novio. A los 35. Es una buena edad. No, porque chiste. Yo voy a estar toda ruca. No me van a dejar pasar a ningún bar. Ah, sí. Tú vas a estar muy ruca. Sí, yo voy a estar toda ruca. Tú vas a tener 72. Sí, o sea, ya voy a ir con el bazón a armar a acompañarla. Pero a fin, yo siento de todas maneras que Kima va a tener un novio hasta muy grande. La siento flow 21. La verdad, con que ella sea feliz, yo voy a estar bien. Te amo, hija. Y al rato a los 13. Y también a ti, hijo. Ahí te va la otra. ¿Qué sientes de saber que con 26 años has logrado cosas increíbles? La verdad, se siente muy bonito porque realmente uno voltea hacia atrás y se da cuenta de la gente, bueno, no sabe nada. Pero se escucha. La verdad me doy cuenta de que hemos avanzado mucho. No solo en los éxitos, en premios, en los seguidores, en el dinero, sino como persona. Siento que he madurado demasiado. Siento que ahora tomo mejores decisiones y soy más consciente de cómo llevo mi vida. Porque desde que llegaron mis hijos, valoro la vida al máximo y veo cómo ser mejor persona. Para yo transmitir eso a mi familia, tanto a Kim como a mis hijos, como a mi mamá, como a mis hermanos, como a todos. Como a tu entorno entero, porque así lo has hecho. Sí, Cecia estuvo en una etapa de mi vida. Ella me conoce hace muchos años. Desde que conocí a Kimmel, entonces ella sabe que yo era un loco. Eres un loco, no se te quita. Era muy respetuoso en muchas ocasiones. Era muy explosivo, o sea, cuando me enoja. Siempre ha sido chévere, yo siento. Siempre ha sido divertido. Siempre ha tenido así el mismo humor. Pero siento que antes era como cuando me enojaba, explosivo y no me importaba nada. Y empezaba a echar madres y tomaba decisiones muy incorrectas. Pero pues la gente cambia y eso es real. Más bien, la gente madura porque crece. Mucha gente se queda en el pasado, pero bueno. Lo que más me agrada de esto que hoy en día hemos logrado es demostrarle a la gente que estuvo en el camino y que muchos de ellos me subestimaron, como dice la canción. De mí se volaron, pero hoy... Realmente, eso es una realidad. O sea, yo pasé por muchas burlas. Yo era de los niños que llevaba los zapatos pomposos aquí. Yo caminaba y yo tocaba el suelo, el pavimento. Me daba... Me ardía. Yo era el chavo del ocho. Y viví muchas como que humillaciones. Los mismos amigos de... Ah, mira, se burlaban. No, yo tenía un cacahuatito. Un celular de Loxo de 10 dólares. Y pues la gente te va haciendo menos. No tanto por lo material, sino te excluyen. O sea, como que no dejan que uno se adapte. Y pues siempre fui como que excluido por eso. Obviamente tenía mi grupito que éramos similares en eso. Las chicas del barrio. Pero realmente entendí que lo material no es lo importante. Lo más importante está aquí. Los valores. Y realmente ahora ya no me interesa si encajo en un círculo de alguien. Realmente ahora estoy para los míos, los que estuvieron conmigo en esos momentos. Yo estoy para ellos y lo demuestro. Y no me interesa, o sea, encajar con nadie. O sea, yo voy a ser sociable. Siempre voy a dar buenos consejos, cariño a mi entorno. Quien sea, los conozca o no. Pero ya no voy a ser como el Juan de Dios de antes que buscaba la aceptación de este círculo, de este círculo y hacía lo que sea y eso. Y se burlaba. Y de mí se burlaba. Y me subestimaron. Me andaba descalzo. Todas esas cosas ya, en el pasado quedaron. Ahora, a la siguiente. Voy a hacerlo así. Dale. No sé si es eso, eso no. No sé, mentira. Eso sí es una captura. Ella me dijo, oye, ¿te parecen estas preguntas que cogí? Estúpido. Ya, 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 dime. La magia. ¿Harías una colaboración con Obi? Con Obi, sí, ¿por qué no? Realmente yo ya les conté que estuvimos hablando antes de que hicieran después de las 12. Pero yo le dije, hey, mi chica está rompiendo la carretera, hay que hacer el tema. Y me dijo, sí, hay que hacerlo con los dos y eso. Es más, checa eso. Vamos a hacer el remix. Van a hacer el remix de después de las 12. Van a tirar unos artistas muy duros. Y Obi me mandó un audio para que yo fuera parte del remix. Sí, entonces te mando la pista para que tire tuyo, tuyo. ¿Y por qué tú no tiras ahí también, bro? Un verso. Yo le dije, no, bro. Yo creo que usted es mejor. No quiero verme entrometido en un proyecto de Kim. Ella también quiere. O sea, Kimberly sí quisiera que yo entrara en el remix. Pero yo prefiero que ustedes rompan. Es lo que yo le dije. Porque realmente, o sea, ella y yo estamos en muchos proyectos juntos. Incluso la gira la hacemos juntos. Muchas cosas la hacemos juntos. Pero tampoco todo, ¿saben? Ella también tiene que tener su momento y brillar. Y esa colaboración y esa gente que van a meter a ese remix va a estar increíble. Pero yo voy a apoyar en todo. Pues por acá, por este lado. No necesito estar cantando ahí para allá. Y si correa, pues ahí. Ya sabemos que eso nos falla. Y luego poneste el paso. Y luego este. No te olvides de este. Ese sí no va a faltar. Ese paso me puede faltar. Nunca, nunca, nunca va a faltar. La siguiente. ¿Harías una colaboración con tu prima Mon Pantoja? Ya que andamos en ese tema. La verdad no. No lo sé. Y todo se acaba así como que... Pues, no, o sea, no lo haya pensado. Sí, sí, ya he hecho colaboraciones con ella, ya me acordé. ¿Para YouTube? Sí, para TikTok y para YouTube. Sí, es mi prima. Aquí le voy a dejar una foto que tengo con mi prima hace muchos años. Ay, Dios. Estamos. ¿Cuánta edad? ¿Cómo pasan los años? Tengo fotos de cuando era una niña bien chiquita. De hecho, ella me quería mucho. Ella es Juanito, Juanito. Y me abrazaba mucho. De verdad que... Ella es más, le compré una muñeca y le puso Juanito por mí. Y ella usaba esa muñequita. Ay, Juanito, Juanito. Me acuerdo que... Ay, Juanito. Y me quería mucho. Ahorita ya no me quiere. No se crean. No, todo bien. Ya, ya, ya. Ya hemos terminado mi pregunta. Vamos a seguir con este detrás de cámara de estos dos conciertos que tenemos aquí en Chile. Oigan, he mencionado muchas veces el país porque realmente me sorprende. Estamos en otra parte del mundo. O sea, es increíble como en México estamos en verano y acá en Chile está comenzando el invierno. Estamos en el Polo Sur. Aquí hace un frío loco. Y de verdad que... Wow. Que nuestra música conecte hasta acá con tantas personas porque son tres conciertos en este lugar. Bienísimos. Para la próxima que regresemos vamos a hacer un lugar más grande. Si Dios quiere. Bueno, sigan viendo. Vamos girando los detalles. Bueno, llegó la hora de cambiarme. Oigan, antes de que me acuerdo muchos pensaron que usaba tanga porque vieron una versión de estos boxers que son tanga. No es lo mío. Yo no uso tanga. Ya me puse el pantalón de patas de elefante. Ya me tengo que alistar porque yo soy el primero que sale. Después de Grusha, obviamente. Pues están cantando unos chicos de aquí, de Chile. La están rompiendo. A nosotros nos preguntan. ¿Pueden dar oportunidad a la gente local de que se presenten y pues expungan su talento y su arte? Y nosotros siempre dejamos que... Es más, hoy no sabía. Pero hoy cantó la hermanita de Ignacia Antonia. Ignacia Antonia es una chica de aquí de Chile. Que la conocemos. TikToker. Creo que su hermanita cantó hoy. Me dijo Leo. Que me trajo estas botellas. Me dijo, hey, el papá de Ignacia te trajo esto por el detalle. Y yo realmente ni sabía que iba a cantar. Solamente me dijeron. Pero como sabe Leo que yo no le voy a decir que no. Cantó y ya la rompió. Y ahorita la están rompiendo otros. Y ahora soy el Grusha y después sigo yo. Así que sigan viendo. Oigan, pues ya con la mejor maquillista. Y la verdad eres muy top. Soy top, amor. ¿Te gusta cómo te dejo? Sí. Me encanta cómo te ves con ese broche. Debería salir así. Se te ve chulo. Ya que estamos aquí, ¿qué tal si me haces unas cuantas preguntas? Me puedes hacer unas ahorita y un ratito me puedes hacer otras. Ok. Yo ya tengo mis preguntas. Tú puedes hacerme la pregunta que quieres. Tú eres la patrona. Así que tú me puedes hacer 20 si quieres. Voy a sacar mi primer pregunta. Esta pregunta me interesa mucho saber. ¿Crees que cambió algo en tu relación con Kim después de los últimos problemas públicos? Sí. La verdad sí. Sí, ¿no? Claro. Sí, sí cambió. Sí cambió, pero siento que para bien. Porque realmente nos hemos esforzado más por ser una pareja más sana. Hemos dejado la toxicidad a un lado y estamos cada vez respetándonos más, cada vez apoyándonos más. Sea cual sea la meta o lo que uno y el otro quiera hacer, nos estamos apoyando en todo, en todo. Yo siento que siempre hemos sido una pareja muy unida, pero sí hubo una época de mucha toxicidad. Al principio de nuestra relación éramos unos niños realmente. No sabíamos bien cómo manejar nuestros sentimientos. 15 años. O sea, tampoco exigan muchos. De a 15 yo tenía 17. Sí, o sea, ¿qué esperaban de unos niños? Literalmente éramos unos niños. Mucha gente nos señala por esa etapa de nuestras vidas, pero es como cabrón. O sea, 15 años, niña. Yo también era un morrillo que sí, viví mucho y todo lo que tú quieras, pero no dejes de ser un niño de 17 años. Y claro que vamos a tener errores porque no sabíamos, no teníamos el conocimiento. Pero ahora que ya lo tenemos y cada vez vamos aprendiendo más cosas, nos tratamos mejor. Siento que nuestra relación va por un muy buen camino. Además que nos esforzamos mucho por nuestros hijos. Queremos la mejor educación para nuestros hijos. Entonces, pues, me siento que estamos mucho mejor, mucho mejor, mucho, mucho, mucho mejor que antes. Sí, pero por mucho, o sea, por mucho. Es increíble. Es otro nivel, la verdad. Es porque las personas que vivieron nuestra relación antes, no se imaginan que hoy estamos viviendo nuestra relación de esta manera. Y creo que es la mejor etapa de nuestras vidas hasta hoy. No sabemos si esto va a mejorar aún más, si va a pasar a otro nivel. No, y esto todo apunta a que sí, porque ya para atrás a los cangrejos. No, ¿por qué iríamos para atrás si ya hemos aprendido muchas cosas y de hecho nos hemos dicho, ¿por qué? ¿Cómo pasó esto? ¿Cómo es que hacíamos eso? ¿Cómo es que permitíamos eso? ¿Cómo es que pensábamos de esa forma? Pero bueno, se trata de madurar y lo hemos hecho muy bien. Hoy. Juki Love, Juki Love. ¿Ya va el trucha? Amor, ya salí. ¿Ya va a salir el super trucha? No te quiero meter presión, amor, pero... Ya sé, ya sé. Pero igual aguanta la pregunta, aguanta la pregunta. Dice la segunda pregunta. ¿Has pensado en crecer la comunidad de Twitter? ¿Por qué no invitas a tus fans de YouTube a que se nos unan? Somos chidos acá. Además, acá hacemos stream, party y tendencias. La verdad es que sí. Tengo muchos seguidores fieles en Twitter. Bueno, tenemos. Y yo creo que la red social es donde más publico. Entonces ahí es donde mensajeo mucho con ustedes. Y los identifico sobre todo porque... Conocemos a muchos por allá, de verdad. Los que les mostré hoy cuando llegamos, las chicas, son personas que han demostrado su apoyo en Twitter. Entonces, de vez en cuando les escribo, hey, te veo. No solo como, ay, voy al concierto y ya, sino nos vamos a conocer, te voy a regalar una foto. Todo eso. Entonces, vayan por allá, por mi Twitter. Aquí se los dejo. También sigan a la lindura mayor allá. Tenemos un fandom super unidos. Una familia. Así que únanse a la familia. Ustedes llegan y digan, oye, soy nueva, soy nuevo. ¿Qué onda? ¿Me aceptan? Sí. Esa va a ser la respuesta. Son adoptados por allá. Y se van a sentir en familia, sobre todo. Se van a sentir en una comunidad. Así siento yo que somos. Ahí nos expresamos todo. Ahí cuando estoy enojado, te lo digo. Cuando estoy feliz también. Y también voy a comenzar a hacer como tipo videollamada. Entonces, repórtense. A ver, otra más, otra más porque aún no termino. Tres fotos favoritas que tengas con Kim. A ver. Uy, tengo muchas. Saca el repertorio. Vamos a sacar de las antiguas. Tengo muchas nuevas ahorita con nuestros hijos y en la etapa de cuando estaban por llegar y todo eso. Pero voy a poner de las viejitas. Tres fotos favoritas. Voy a poner más porque tengo muchas. Todas las fotos con ella son todas. Esa que les olvidó. Esta sin duda es mi foto favorita porque fue la primer foto que nos tomamos. Vean. Ya se las hemos mostrado. La primer foto que nos tomamos. Creo que es la segunda vez que nos vimos, ¿verdad? Sí, la segunda vez que nos vimos en nuestra vida. Esta también es una foto favorita porque fue cuando obtuve mi primer carro y ella estaba ahí conmigo. Esta también porque en esta vez me la robé. No me acuerdo dónde te robé esta vez. Pero. Sí. Bueno, ahí. Te robé creo que era de la secundaria. No, salí de la secundaria porque tengo ropa. Y me fui a la casa de una amiga. Y yo la recogí y me la llevé a la casa de una amiga. Que vivía muy cerca de tu amigo. Checa, checa, checa. Estamos en la casa de un amigo, el pizza. Que de hecho baila en la gira. Estuvo bailando con nosotros en México. Sí, es en su casa. Sí, es en su casa, en la casa de mis papás. Esta foto también es favorita porque me recuerda a todas esas noches que hacíamos videollamadas por horas. Platicando cualquier cosa. Por horas y horas. A veces hasta me veía dormir o yo la veía dormir a ella. Así de que buenas noches y dejamos la videollamada ahí. Muy cool si nosotros. Sí, muy, muy. También esta. En esa vez a Kimberly la llevó su mamá a una fiesta de una amiga. Y yo fui y me la robé de ahí y la llevé al mar de Mazatlán. Nos dimos un besote ahí frente al mar. Uf, muy buena foto. O sea, el recuerdo. O sea, anécdota es bonita. Y pues bueno, por el momento son todas. Muy bien. Si quieren más, esperen otro fantojo responder. A ver, otra pregunta, otra pregunta. ¿Cuántas novias tuviste antes de conocer a Kim? ¿Y si pensabas casarte con ellas? Responde. Responde de una vez. Que yo me acuerde solo bien así, pues, por mal, si se le puede llamar así. Yo tenía creo que 13, 14 años, estaba ahí chiquito. Estaba en pollo. ¿Cuántos años? Duré algo, ¿no? Duré como dos, creo, dos años, algo así. Una relación, si la nuestra al principio fue tóxica, lo quieres imaginar. ¿Cómo puedes hacer? No voy a dar más explicaciones porque lo pasado pisado y no tengo que revivirlo. Para ser sincero, como que sí pensamos casarnos. Yo creo que todas las relaciones eso piensan, ¿no? Cuando son novios, después de unos meses dicen, ah, nos vamos a casar, sueñan. ¿Pero por qué? Porque será un millón. No, ¿y qué? ¿Te vas a enojar? Sí. Nada, nada, lo pasado queda en el pasado. Todavía me sentí como me enojar por una relación antigua. Sí, sí. Antes que yo jamás. Pero nada, bendito sea Dios que encontré a la indicada. Y pues bendiciones para ella y para todas las chicas que... En su momento estuve, ¿sabes? Porque... O sea, ella fue como que... ¿Por qué se pone nervioso? Porque... Ya era así, como que caí. O sea, porque sí tuve más novias, la verdad. Pero no, así como que novias de un mes, una semana y andaba ahí de vago. O novias que no les decía, ¿quieres ser mi novias? No, simplemente salía con ellas. Pero... Pasado, 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 pasado. Fuiste muy vago. Eso dicen. En más adelante. Me voy a terminar de alistar, chicos, porque ya casi salgo a cantar. Pues sigue la alentura. Ahorita seguimos con las preguntas. Y ahorita les voy a mostrar una transición que hicimos. Porque en la prueba de sonido hice una transición y ahorita la voy a completar aquí. Y se la voy a poner en este vlog. Así que sigan viendo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Cómo dice? Oigan pues termine mi primer bloque, me estoy cambiando para mi segundo bloque, vamos, el súper susha me ayuda, veanlo, me pasan las cosas, y ahorita le quedan cuantas canciones aquí, y sigo yo de nuevo, ahora si yo creo que voy a completar la transición, ahorita no tuve tiempo, hubo unos cuantos errores, el micrófono tenía un botón en el cual si le picaba se dejaba de escuchar mi voz, entonces paré la canción, me di un chingadazo con la pantalla en la cabeza, ahí se ve en el video, pero bueno, estamos vivos, es lo bueno de hacer los conciertos juntos, que mientras hacía, estaba cantando, yo me puedo cambiar y se versan, la botas de boda esponja, último accesorio, la última garra, el último trapo Estamos listos, vamos a esperar que la lindura mayor termine para continuar, venga La lindura mayor ha terminado su primer bloque, están gritando Kima que sabe a Kima cantar su canción Oigan, Kima todavía no tiene canciones, no, por favor, ella no es cantante aún Suéntenme amor, suéntenme amor, I love you Venga Voy terminando mi segundo bloque, y la lindura mayor ya va a comenzar su segundo bloque Vean que belleza, ¿estás lista mi amor? Estoy lista A ver, modela aquí Wow Oigan Me quedaron bien esos diseños, verdad, yo diseñé esos outfits No le acabas No le hagas enojar, chiquita pero picosa, tiernita pero... Sí, 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 agresiva Bueno, venga mejor Salo todo Sí, mi amor Bueno chicos, me voy a cambiar para el siguiente bloque, así que nos vemos Ya, este es el último outfit, para el último bloque, solamente estamos esperando a la lindura mayor Y la vamos a traer en 3, 2, 1 Ya estamos listos para el último bloque Estamos listos para el último bloque juntos mi amor Vamos, hoy están gritando Kuki love Venga ¿El micro? ¿Qué dices? Que la pongan ¿Lista amor? ¡Listo! Venga ¿Para quién? ¡Lista amor! ¡Lista amor! ¡To characteristic! Venga ¿En Federation? ¡Lista amor ¡Lista amor! Venga Lista amor ¡Suscríbete! Hemos terminado el primer concierto del día. Terminamos, terminamos, gracias a Dios. Me siento muy feliz, llena de energía porque esa gente de afuera está. Sí, de verdad que muy linda la gente de este país. Gracias Chile. Este es el concierto 2 de 3. Vamos a descansar un poquito y nos vamos a alistar de nuevo desde el principio para el tercer concierto en el mismo lugar. Así que bueno, las preguntas siguen a continuación. Chequen esta belleza que nos dieron. Está... Otro nivel, muy bonito. Me encanta que el corazoncito tiene la bandera chilena. Gracias. Una vez más familia, ¿qué detalles hacen ustedes para nosotros? Yo creo que deberíamos de hacer un video abriendo regalos otra vez como antes. Espérenlo. Pero bueno. Creo que tiene un par de preguntas más. Ya, ya tengo dos preguntas más para ti. Antes de cambiarnos para el siguiente concierto. ¿Estás listo? Sí, muy listo. Las siguientes preguntas son demasiado fuertes. Ok. Te van a poner a sudar. Tal vez a llorar. Así como tú me pones a sudar. No, mentira. También a llorar. ¿Están listos para esta pregunta? A ver. Ah, como la acepta emoción. Amores. ¿Qué significa? Jejetl. Uy, no. Jejetl es inexplicable, la verdad. Es un estilo de vida. Es más que un estilo de vida. Es un sentimiento. ¿Es tu amante? No. Algo más que eso. Jejetl es una expresión que transmite una felicidad eterna. Jejetl. 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 En el diccionario lo ves todo. Es el universo. Felicidad plena es. Es alegría, diversión. Avienta todo Jejetl. El baile de Jejetl. Jejetl. Así se baila, papi. Sí, la verdad que esa es mi nueva risa a partir de hoy, chicos. Jejetl. 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 No, no se puede bailar. Bueno, sí se puede. Se puede hacer un rellenito así. Jejetl. Pero el original siempre va a ser. Jejetl. El bueno, el que rompió. ¿Tienes alguna pregunta que valga la pena? Ok, a ver. Dicen por acá. ¿El 1313 Tour regresará a Ciudad de México? Claro que sí, el próximo año. Ojalá pudiera ser este año, pero yo creo que no nos van a dar. Estos son los tiempos, no nos van a dar, de verdad que no. Muchas gracias a toda nuestra familia de México. Quisiéramos cantar ahí cada semana. Y llorar cada semana. Sí, pero ahí preparativo. Sí, fue muy, muy, muy buen. Muy emotivo, muy emotivo ese concierto. Pero... Y es que hay muchas personas que no pudieron ir porque no alcanzaron entradas. Así que que les sirva de lección para la próxima que lancemos el concierto en Ciudad de México. ¡Bum! Están listos. Ajá, aunque sea el próximo año. Si lo lanzamos este año, a lo mejor a finales de este año lanzamos los boletos. Consíganlo rápido. Y el próximo año la vamos a pasar increíble. Nosotros de hecho estamos pensando en que el próximo año este tour tiene que ser todavía mucho más fuerte, mucho más grande. O sea, ya no lo tenemos que hacer en el auditorio. Quizá lo tenemos que hacer en la arena. Y un show mucho mejor. Con fuego. Con muchas cosas. Con muchas cosas. Un espectáculo. Tiene que estar loco. O sea, tenemos que subir en elevadores, volarnos si es posible. Volar, por favor. Tiene que estar más impactante. Así que espérenlo. Que este tour está rompiendo y es muy bueno. Pero el próximo año... Todos, 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 tres. Ay, mi dedo. ¡Ay, me quebré el dedo! 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 ¡Ay, me quebré! ¡Un yeso, por favor! Voy a tomar café. Se me quebró. Y aquí ella dice... ¿Qué es eso? O sea, tan feo está. Tan feo está. Tan feo está. Tan feo está. Está bonito. Cuando a Yady le puso la dirección y está así en una curvita, él fácil, tiene como... ¿Vamos para allá? Ahí uno batalla como que... Yo digo, mira, te vas derecho, aquí media cuadra. En la esquina. Ahí en la cuchilla. En la infla. Te vas a la derecha. Te vas a la derecha. Te vas a la derecha. O te vas a la izquierda porque también en otro de los... Efectividad. Ahora sí, familia. Lo voy a cambiar. Vamos a ver el siguiente concierto. Así que sigan viendo. ¡Listo! Ya todo está listo para el segundo concierto. Estoy por salir. Excelente suerte, vamos. Estos inmediatos inmediatos en un día, Estos inmediatos en un ház de desaparecer. Está muyzil. ¡Fueron! Nuestra vida me da lo que tú me das, me das, me das, me das. Sí Lea, pues ya terminamos el segundo concierto del día. Ya nos vamos al hotel. Ahorita van a seguir las preguntas. Ahorita vamos a ver a nuestros hijos. Sí, por fin, después de todo el día aquí. Cantando para nuestra gente de Chile. Vamos a ver a nuestros pequeños. Así que acompáñenos, vénganse. Buenas noches. Estoy dormida aquí, mamá. Mi mamá me está diciendo que ya estoy recién dormida. Juanita no. Ya también los dos. Los dos están dormidos. Y ya son las 11 y media. Quería recargarme de energía para soportar el aster que se viene. ¿El aster? El aster party. Aster party. Bueno, chicos. Nuestros pequeños ya están dormidos. Las abuelas no durmieron. Esto es un alcohol. Este lo va quedando ustedes aquí. Se va a convertir en un antro. En... No, mentira. Todavía no. Porque falta que me haga una pregunta del super trucha. Y ahorita lo convertimos en antro. Espérense. Señor Pandoja, ¿usted está listo para las preguntas que le voy a hacer en estos momentos? ¿Usted está listo para ella? No estoy muy listo, pero hay que comenzar. Ok. Antes de comenzar, ¿puedo llamar a mi abogado? No, señor. Esto es sin llorar. Ok. Comenzamos con la primera. ¿Tienes pensado hablar con Quima y Juanito cuando crezcan sobre la filtración? Considerando que la gente es muy cruel y lo perseguirán con eso. Es una pregunta fuerte. Claro que sí. Tan fuerte como su aliento. A poco. Deje de decir tonteras, señor, y conteste la pregunta que le acabo de hacer. Sinceramente, es una pregunta dura. Es una pregunta que sí me ha atormentado. En estos momentos no me siento con la madurez para sobrellevarlo. Si me dijeran que mañana tengo que hablar, en caso de que crecieran mis hijos de un día para otro, que no es así. Creo que primero me tengo que informar bien para saber de qué manera lo tengo que hacer, porque ahorita no me quiero atormentar. Voy a buscar ayuda profesional para poder sobrellevar ese delicado caso. Puedes seguir con las preguntas. Muy bien. Siguiente pregunta. ¿Qué hiciste con el Lamborghini que te regaló Kimberly en tu cumpleaños? ¿Qué hiciste con él? Sí. Aquí en mi habitación hay un loco. No diga tonteras, señor. Conteste la pregunta. Estoy en tu par para acá. Lo que hice fue... Lo tomé con mis manos. Lo aventé un bote de basura. Saqué un galón de gasolina. Eché la gasolina arriba del Lamborghini. Saqué mi encendedor. Saqué un cigarro. Lo prendí y después arrojé. Lo quemaste. ¿Quemaste el Lamborghini? Y así nomás. Así es así. Y te callas. Bueno, considerando que todos quisiéramos un Lamborghini, ¿verdad? No hables por mí. Siguiente pregunta. ¿Qué sentiste al ver 10 mil personas gritando tu nombre en el Auditorio Nacional? ¿Qué sentiste en ese momento? Ese momento fue mágico. Ese momento me hizo darme cuenta que vale la pena esforzarte por tus sueños. Me motivó a seguir adelante sin duda en esto, en lo que me dedico. Esto lo deberías responder. Sentiste bonito y todo, ¿no? Así es. Tienes que decir la verdad con eso que te voy a preguntar. Ok. ¿Cuál es su canción favorita de Kimberly? Todas me gustan, pero creo que si tuviera que elegir una sería Me Perdiste. ¿Me perdiste? Porque me cayó. Siguiente pregunta. ¿Qué opinas de lo que está pasando en México de los feminicidios? Es un tema demasiado fuerte, demasiado delicado, que aquí sí no quisiera ni bromear. Realmente me da terror, me da mucha tristeza por todas esas familias que están sufriendo en estos momentos las injusticias de la vida. La verdad que es muy triste. Quisiera que estuviéramos en un lugar seguro. Quisiera que acabara ese odio y esa maldad en tantas personas. Soy papá y al ver a sus padres sufriendo es inexplicable lo que siento de verdad. Mucha fuerza para todas las familias. Chicas, cuídense mucho. Todos los que estén viendo este video de verdad, cuídense. La vida es muy frágil. Existen muchas personas malas. Así que hay que estar bien alertas. Hay que tener muchos ojos. Hay que siempre mandar su ubicación. Siempre procurar tener amigos de confianza. Amigos con los cuales puedas contar en ese tipo de momentos que te ayuden. No que si estás mal, graben, retirados. Se preocupen por ti. Hay que elegir muy bien a sus amigos. Y pues nada, andar con cuidado. Híjole, está muy duro el tema. De verdad, mucha fuerza. Dios tenga en su santa gloria todas esas mujeres que se han ido de esa manera tan horrible y cruel. Cambiemos de tema, por favor, porque eso sí es muy, muy triste. ¿Son todas las preguntas que tiene para mí, señor? Son todas las que tengo. Yo para usted tengo un cepillo de dientes y una pasta. La pasta no se puede cagar. ¿Cómo crees? Si son todas las preguntas, ¿puedo ver los apuntes? Para ver qué análisis sacó sobre mí. ¿Quiere verlo? Seguro. Son muchos apuntes muy importantes. ¿Lo volteo usted? Sí, por favor. Sí, por favor. Eres un... Muchísimas gracias. No puede ser. Ignoren eso que pasó. Eso no estaba ahí. En estos momentos, esta habitación se va a convertir en un antro. ¿Están listos? Tres, dos, uno. Mejor quédate con ella, porque sin ti ya estoy mejor. No importa cómo estés tú. Y por eso me perdiste. Pero hay que no estar triste. No es nada de lo que un día fuiste. Contraste. Amigos, amigos, la gente se está preguntando. Una pregunta muy importante. Venga, venga. Me se la voy a decir. Esta está dura, mi chuan. En mi blog, ¿sabías? Yo sé, papi, pero... Pásale, Pásale, Pásale. Pásale, papi. Pásale, porque es la privacidad. Papi, esa pregunta está intensa. La gente se está preguntando y está ansiosa de saber esta pregunta. ¿Qué opinas de la relación que tiene tu cuñada, o sea, la hermana de Kimberly, con tu ya sabes quién? Voy a ser sincero, tú sabes que yo no tengo pelos en la lengua. Realmente yo no me meto mucho. En algún momento de mi vida sí era como muy metidito en todo, pero lo que yo puedo decir es que ella puede hacer lo que quiera, bro. O sea, tiene derecho a intentarlo, a ser feliz, a buscar su camino. Yo creo que a esta pregunta le corresponde más contestarla a la lindura mayor. Porque pues es su hermana, o sea, yo por este lado yo digo, ok. Sí, todo bien, exactamente, tienes razón. Pasa la chido, pero pues no lo sé. Yo creo que es el momento de organizar este vlog, ¿o no? Ya, 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 ya se usó muy intenso. Muchísimas gracias por verlo. Si les gustó este formato ya saben qué hacer. Este es un nuevo Pantoja Responde, renovado, más entretenido. Muy, muy duro, eh. Nada, familia, muchísimas gracias. Ya saben qué hacer. Si les gustó este video ya saben cómo demostrarlo dejando su bonito like. Recuerden suscribirse para que sean parte de esta familia. Por acá abajo hay un botón rojo que dice suscribirse. Les picas ahí y te suscribes. Mis redes sociales están aquí y al final de este video. Y bueno, pues ya, nos vemos hasta la próxima. Chao.